Repasemos a continuación la estructura básica del Ejército Popular de Liberación de China, la institución militar con mayor personal activo a nivel mundial. El Ejército Popular de Liberación de China posee cinco ramas de servicio profesionales, la Fuerza Terrestre, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Misiles y la Fuerza de Apoyo Estratégico. La Fuerza Terrestre es la rama de mayor tamaño y la más antigua de las Fuerzas Armadas Chinas. Incluye unidades operativas móviles, unidades de defensa fronteriza y costera y unidades de guardia y guarnición. En ella existen 13 cuerpos de ejército con fuerzas de operaciones especiales y brigadas de aviación del Ejército. La Armada del Ejército Popular de Liberación está dividida en cinco ramas, la Fuerza Submarina, la Fuerza de Superficie, la Fuerza de Defensa Costera, los cuerpos de la Armada y la Fuerza Aérea Naval. La Armada China posee tres flotas, un portaaviones, varios destructores, embarcaciones de misiles, cazas submarinos y submarinos nucleares. Por su parte, la Fuerza Aérea comprende las unidades de aviación, de defensa aérea terrestre, de radares, de aviones de transporte y de equipamiento para contramedidas electrónicas. Posee un armamento moderno en el que destacan el caza furtivo J-20, el avión de transporte estratégico Y-20 y los aviones de combate J-10 y J-16. Por otro lado, se prevé que la Fuerza de Misiles refuerce sus capacidades de disuasión estratégica que está encargada fundamentalmente de disuadir otros países de usar armas nucleares, así como de llevar a cabo contraataques y ataques de precisión con misiles convencionales. La Brigada de Misiles Estratégica es uno de los pilares fundamentales de las fuerzas de combate del Ejército. Por último, la Fuerza de Apoyo Estratégico es un nuevo tipo de fuerza de combate establecido para garantizar la seguridad nacional. Está a cargo de los posibles conflictos cibernéticos, espaciales y electrónicos. El Ejército Popular de Liberación de China posee cinco teatros de operaciones situados en el este, oeste, norte, sur y centro del país. Todos están enfocados en el combate y son los responsables de hacer frente a las amenazas a la seguridad en sus respectivos campos estratégicos. CGTN, en español.